Hoy en la mañana estamos aquí, a punto de empezar una súper receta. Oye, una súper receta, ¿eh? No, 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 te la volaste hoy con esta torta ahogada. Se las voy a bañar. Ahí va, chicos. Una más. Hoy es un día que voy a despejar. ¿Por qué creen, muchachos? ¿Qué? Porque mañana es cumpleaños de Pedrito. ¡Bravo, Pedrito! ¡El día de tu santo! ¡Puedes irnos a cantar! ¡Amigos! ¡Puedes irnos a cantar! ¡Palabras! ¡Palabras! Mi esposa, mi hijo, se viene a acompañar en esa pre-celebración. Muchas gracias. ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Quieres llorar! ¡Pero no me dolió! ¡Pero no me dolió! Este año cumplo 41 y mi papá murió a los 41. Me acuerdo que después es... ¡Híjole, no la tenemos comprada! Gracias. ¡Qué bonito, Roberto! ¡Bravo, Pedrito! ¡Te valoramos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! ¡Te queremos! Dale el sol, tú sabes lo valioso que eres, te lo decía yo ayer. ¿Cómo te estimamos? ¿Cómo te queremos? ¿Cómo te apreciamos? Gracias por tu entrega, tu pasión todos los días y queríamos que no pasara desapercibida porque es mañana, pero hoy lo queríamos festejar y qué mejor que con tu familia. Muchas gracias. ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias a todos! ¡Miren! ¡Bien, para comer todos! ¡Muchas gracias! ¡Aguárralo fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a seguirle, gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Oye, hoy es viernes de festejarse, entonces! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! De torta, y de torta ahogada, sí, 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 sí. Ahora sí que traes torta bajo el brazo. Ahora sí que traigo torta bajo el brazo. Fíjense, hace unos minutos, Pedrito, esta va dedicada para ti. ¿Te la tengo? ¡Órale! ¡Que te la dedique, Ingrid! ¡Una de cal por las que van de arena! ¡Una de cal por las que van de arena! Ahí les va. Fíjense, esta cocina es de familia y vamos a cocinar allá en casa. Torta ahogada, esta tradición muy rica que se come allá en el estado. Y saludamos a todos los de Guadalajara. Virote, salsa dulce, salsa picante, repollo, carnitas. ¿Qué dices? ¡Salsa dulce! ¡Oye, qué dominio tiene del escenario! ¡Qué barba! ¡Miradate de otra vuelta! ¡A ver, ven otra vez! ¡Date la vuelta para acá! Me gubí. Hoy hacemos torta ahogada, virote, salsa dulce, salsa de chile, carnita, repollo. Es que, ¿sabes qué? ¡Me enseñaste! ¡Bien! ¡Lo que viste aprende no se olvida! Exactamente. Talina, Charly y Luzma, me ayudan y allá en casa vamos a anotar. Vamos a empezar a hacer la salsa que no pica. Ah, ok. La salsa que no pica. Solo es jitomate. Solo es, fíjense, sí tiene su chiste y hace ratito yo platicaba con una compañera aquí en piso. La salsa te puede arruinar o te puede hacer lucir el platillo. Totalmente. ¿Estás de acuerdo? Hay unas incomibles. Hay unas incomibles. Charly, ¿me regalas o Luzma un cucharoncito? Vamos a hacer salsa dulce. ¿Y por qué salsa dulce? Es bien importante que compremos estos jitomates. ¿Me ayudas, Talina? Vamos poniéndolos uno a uno con la manita aquí con el cucharón. Lo que le quiero quitar es... No te preocupes, eso es lo más rico. No se lo quites. Talina ya es despedida. Ingrid, me lo haces bolas. Le dices, Talina, ¿podemos quitar esto con la manita y el cucharón? Ay, Ingrid, ¿verdad? Yo solita me incliné, o sea, como... ¿Qué pasó? No, 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 no. No, no tienes que hablar de intimidad. Bueno, salsa dulce. Los mejores jitomates para esta salsa que estamos haciendo de la torta ahogada son los maduros. Sí. Los que ya están como con agüita, a punto de ya estar listos para una salsa. Esos son los mejores. No tengo, no te preocupes, cocínalos con agua a ras, digamos cinco, y le pones a ras el agüita. Y después, si no está, le vamos a poner en crudo ajo. ¿Cuántos ajitos le pones? Uno en la más. Con uno para unos cinco jitomates. ¿Un dientezote o una foto? Uno, un diente. Si están chiquitos, dos. Dientezote. Cebolla también en crudo. Vamos a licuarlo, Talina, si fueras tan amable. Sí, mi vida. Y ahí está la tapita. Sí, te la dejé para ver. No te apures. Aquí está. La tapa, ok. Y esta salsa dulce la vamos a regresar al fuego. Aquí te ayudo. Espérame tantito. A mí me han dicho, invitas a alguien, está en tu casa, y tan rico que se cocina en casa, pero también luego a veces no sabemos dónde ponemos las cosas, ¿estás de acuerdo? Entonces ahí te va. Y es un problema. Mi licuadora se pone nada más así y ya le podemos dar en la velocidad. ¿Aquí? Ajá. Acá, dale. Eso es todo. La vamos a dejar un ratito y la vamos a regresar al fuego, que es la que ya tenemos acá. Nada más a sazonar con sal. Oye, dime una cosa, ¿coladita o se va así? No, se va así con la pielecita y sí, aquí sí necesitamos que haya suficiente líquido. Ok. Porque ahí les va. El virote es un pan fermentado hasta de tres veces a diferencia de un bolillo. Es duro, es duro. Es duro porque está fermentado. Lo que va a hacer es chupar todo el líquido, pero vamos a armar una en vivo, señores. Eso. Para que también allá ustedes vean cómo en casa sí pueden hacer una torta ahogada. ¿Listo? Gracias, Talina. Esto se va a ir al fuego. Me gustaría, Luzma, con una cucharita. ¿Le pusiste un poquito de manteca? No tiene nada de manteca. Que probamos, bueno, ahorita probamos al sol porque traemos nuestros cubos. Oye, ¿puedo ir por unos vasitos para darle a Tali una bruta de horchata? Imagínense nada más, hice horchata y horchifresa. ¿Qué rico? Voy a ir a unos vasitos. ¿Se te ha tomado agua o no? Ahora está chico. La torta lleva carnitas y lleva frijoles, Luzma. Estos frijoles de olla, licúalos y que tengan cuerpo. Vamos a armar una real para que ya se vaya antojando y lo vayamos haciendo. ¿Quién quiere? ¿Qué lleva la salsa que pica? La salsa que pica lleva chile de árbol, orégano, vinagre blanco, súper importante, comino y ajo. Allá en Jalisco, tirarte, si me equivoco, me corriges, se llama chile agualica. Ajá, pero aquí ocupamos nuestro chile de árbol hervido y esto es lo que obtenemos, señores. ¡Uf, picosísima, ¿no? Entonces tenemos dos. Bien picosas. Sí, Talina, para ti, para que no pique. Para ti, la que no pique y al gusto. Yo creo que al gusto es para muchos comensales, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Las ahogadas se comen de la siguiente manera, el virote se corta así, señores, ¿sale? Aguas, porque es un pan duro, después de que lo abren. Aladeado, aladeadito. Así, fíjense, eso sí se tiene que hacer aquí en Vígula. Venga, yo estoy aquí aprendiendo de ti, mamacita, ¿qué necesitas? ¿Con Yolito? Púntenle estas loncherías que hay allá en Guadalajara, todo te ponen con las guarniciones para que lo hagas al gusto, Luzma. Ándale, qué rico. Después, aquí lo dejamos y lo que vamos a hacer es carnitas. Ándale. Gracias. Basta, basta, suficiente. Es que hay aquí espaldilla, costilla, pierna, buche, de todo. Los frijoles, carnitas. Carnitas, frijoles, vallos o peruanos. Sí, los acompentadores. Tengo ojos acá y acá, ¿verdad, Luzma? Claro, acá y acuyá. Y acuyá, ok. Se bota y la vamos a ahogar. La mordida es lo más complicado. Vénganse. ¿Saben qué? Si se les hace complicado, yo me rifo. No, por eso, yo creo que tú eres el que tiene que dar esta mordida. Bien, Carlitos. Y que esté bien ahogada. Sí, para que se vaya suavizando el pan. El pan, obviamente, eso es lo que hace, que absorbe el agua y... Tíralo. ¿Qué tal está el agüita? Está bien, rica, ¿verdad? No, no, no. Charlie. A ver, déjame probar el agua y déjame... A ver. Te pongo que pique, ¿verdad? Así ahorita y... Pero ya me la armaste bien, mi querida. Pero pruébala, Carlitos, que ya te vas del aire. ¿Sí? Ya, ya, ya. Ay, ni que te diera pena, Dios mío. Bien tímido el Charlie, ¿eh?